Somos la voz de Dios, la natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, en el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, nos da mucha alegría recibirles en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, para la celebración de la Santa Misa Dominical. Después de cinco domingos, escuchando el Evangelio de San Juan, hoy retomaremos a San Marcos. Y comenzaremos a escuchar también a Santiago para la segunda lectura. Con el deseo de escuchar la palabra y alimentarnos del pan eucarístico, comencemos esta celebración. Todos de pie, recibimos al presbítero Luis Ortega, quien preside la Santa Eucaristía. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti, a ti. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco, tú eres bueno y clemente, y no niegas tu amor al que te invoca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Nos unimos, familiarizándonos cada vez más con el lenguaje de Dios, que nos une en medio de esa sintonía de su amor en la Santa Eucaristía, que llegue a todos los corazones, a todas las personas que siempre buscan y necesitan del Señor. Nos unimos las intenciones de todos los que nos escuchan por radio, natividad y las redes sociales, por los que vienen a orar a la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda la Tierra Santa y en nuestro país Venezuela. Por la salud de Osmer Vega Araujo, por el eterno descanso del Padre Stephen Arney, Fray Néstor Rivera, Buenaventura Chacón Guerrero. Y añadan también ustedes sus intenciones. El Señor nos invita a reconocer el elogio de sus mandamientos, de sus preceptos, que siempre busca el mayor bien para nuestras vidas. Por eso, busquemos, dándole pues apertura en nuestro corazón, que dé un paso dentro de nosotros y pidámosle perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. En el Domingo del Señor, cantemos juntos el gloria. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Misericordioso. Dios Misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia, y perseveremos en ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Todas las lecturas de este domingo convergen en un mismo tema. La palabra de Dios siempre es portadora de vida y liberación para el ser humano. Según la carta de Santiago y el Salmo, no debemos limitarnos a escucharla, sino que hay que llevarla a la vida, por los caminos del amor y el servicio a los demás. Escuchemos este mensaje. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán ni siquiera nada a lo que les mando. Cumpla los mandamientos del Señor que yo les enseño, Como me ordena el Señor mi Dios, guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán, se dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación es tan grande que tenga dioses tan cercanos como la esta, nuestro Dios? Siempre que lo invocamos, ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos están tan justos como todo está la ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras, y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin osura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, yo conmigo aquí. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¿qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo, Escúchenme, todos, y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Señor quiere que cada vez la palabra, cuando escuchemos su palabra, cuando la leamos, sea una palabra que la podamos entender. La Biblia ha sido creada para que todo sujeto pueda entenderla. Y esa es la razón constitutiva del Señor, que todos entendamos a través de sus gestos, de sus palabras, la palabra de Dios. De manera que hoy le pedimos en oración al Señor por estos textos sagrados que hemos escuchado, tanto de la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, que también está en comunión con el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, y pues es una gran, gran sorpresa que nos da la carta del apóstol Santiago, en su primer capítulo. De manera que, qué maravilloso familiarizarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser como cuando nos dicen, te imaginas tu casa, cómo es, cómo está estructurada tu casa, y empiezas a imaginarte todo lo que tiene tu casa, cómo es la entrada, dónde están las habitaciones, dónde está el recibo, dónde está el cuarto, dónde están cada parte de la casa. Así tiene que ser el que lee la palabra de Dios, que es capaz de imaginarse cada versículo, cada capítulo, que se imagine como que está tan familiarizado con uno mismo, que es como que le nombraran a la familia. Imagínense ustedes, uno, les nombran el abuelo, le nombran el padre, la madre, los hermanos, y uno dice todos los nombres porque los conoce. Así también nosotros tenemos hermanos. Por ejemplo, recordando un poquito, vamos a nombrar aquí a Moisés, hay que reconocerlos como familia, para que nosotros nos familiaricemos cada vez más, el apóstol Santiago. Y bueno, también por qué no nos familiaricemos también un poco con los escribas y con los fariseos también, que no queremos entrar en la misma sintonía de ellos de criticar. Porque si los criticamos, entonces, ¿para qué hacemos alguna sugerencia a ellos? Porque también entraríamos en crítica. De manera, querida comunidad que escucha la palabra de Dios, el Señor nos invita para que en este domingo podamos reconocer que el mandamiento de Dios, los preceptos de Dios, que ese es el tema común de todas las lecturas que hemos escuchado, nos invitan a reconocer el bien que el Señor quiere para nuestras vidas. Sobre todo, yo quisiera hacer énfasis en esta primera lectura del libro del Deuteronomio, donde hemos escuchado cómo el Señor, cómo Moisés le habla al pueblo. Y este pueblo, buscando, pues, cómo agradar a Dios. ¿Dónde está la verdadera grandeza de una nación? Dice el libro del Deuteronomio. Y a veces podemos pensar que la grandeza de una nación está en los ejércitos. Cuando ven un país tiene grandes ejércitos, como que se siente fortalecida. Esos son a los ojos humanos. Miren ustedes cómo el Señor quiere que veamos que a los ojos humanos la grandeza está en cosas. A los ojos humanos podemos ver que una grandeza de una nación está en los ejércitos, en esa manera como está distribuida un país, cómo está su superficie, los recursos naturales. A veces pensamos que en eso está la grandeza de una nación. Pero hoy el Señor nos habla desde la visión de Él. ¿Dónde está la grandeza de una nación? Y nos dice el Señor, la grandeza de una nación está en estar cerca de Dios. Esa es la verdadera grandeza de Dios. De manera que imagínense ustedes hoy pidiéndole al Señor una oración, Señor, acércate a nosotros, en nuestro país, en nuestras vidas y ayúdanos para que tu palabra, tu grandeza, nos ayude cada día a poder cambiar algo de nuestras vidas. Que tu Señor transforme nuestras vidas. Que nos ayudes también a guiarnos con tu palabra y que nos levantes también porque necesitamos de tu presencia. En ese está la verdadera grandeza de una nación, querida comunidad. En poder siempre tener el primer lugar a Dios. Porque a veces le damos importancia a muchas cosas. Le damos importancia al trabajo, que también es útil. Pero si tú no tienes a Dios en primer lugar, tu trabajo será siempre algo que al final no te deja satisfacción. Y como que por más que te esfuerces, como que entras en un estado de decepción, de desilusión. Porque el que se decepciona, se desilusiona también. De manera que hoy les invito para que veamos cómo el Señor nos va hablando a través de su mandamiento, a través de sus preceptos. El precepto que el Señor quiere es que busquemos estar cerca de Él. ¡Qué maravilla! Pero también nos hace otra pregunta. Nos hace la pregunta de la segunda lectura del apóstol Santiago, donde Santiago nos dice, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto. Por eso, la verdadera vida cristiana siempre va a consistir en ser fuertes desde el bien. Santiago hace alusión en esto. Dice, acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla. Aquí el Señor nos hace ponernos en práctica esa vida de fe. Que busquemos ese bien, veamos la importancia de que ese bien que el Señor nos da a través de su palabra es para poder, que a través de nosotros ayudemos también haciendo el bien. Y maravilloso que sea haciendo el bien. Bien, porque hay gente que hace el bien, pero a veces lo hace a medias. Hacer el bien, bien. Y por eso, Santiago insiste, la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Esa expresión del mundo corrompido que hace énfasis Santiago nos hace invitarnos a alejarnos del mal. Porque siempre, en cierto sentido, pues el mal siempre nos va a hacer entrar en un estado de decepción. Porque mucha gente hoy día ve en ese relativismo que como todo el mundo lo hace, pues yo también. Como todo el mundo entra en esa sintonía de la infidelidad, pues yo también. Por tanto, el Señor nos invita en esta carta el ver que el precepto, el mandamiento de Dios es siempre ser fuertes en el bien y alejarnos del mal. Por eso insiste en poder ayudar a los otros, pero también alejarse del mundo corrompido. Ese mundo corrompido que nosotros ya conocemos en cada acción que podamos vivir cada uno de nosotros. En algunos, muchas veces en la forma trivial de la sexualidad, otros en lo que hoy hablan muchos de la corrupción que ha existido toda una vida. Si se ve uno en la Sagrada Escritura, siempre se ha existido esta ambición, este vicio o este pecado que, pues, siempre se van creando reinos. Por eso el Señor habla constantemente del reino de los cielos. Cuando Él habla de los reinos de los cielos, todos los demás reinos que se han venido creando a lo largo de nuestra vida se derrumban. El reino de la vanidad, el reino del orgullo, el reino de las riquezas. Por eso, hoy le invito a toda la comunidad que escucha la palabra de Dios en este domingo, primero día de septiembre, pidiéndole a la Virgen de Coromoto que interceda por todos nosotros, nuestra patrón en Venezuela, que nos ayude a ser fuertes en la fe. Hombres y mujeres fuertes en la fe. Los niños también. Por eso es importante que en nuestros hogares que creamos ese hábito de la oración, de la familiaridad de la palabra de Dios, que juntos como familia podamos también entrar en ese deseo de alejarnos de lo que nos hace mal, porque la palabra de Dios nos sirve para eso, nos ayuda y el Señor nos guía para evitar lo que no debemos hacer. Y en tercer lugar, hay otra pregunta que es interesante hacernos, ¿cuál es la verdadera contextura de la vida cristiana, de la contextura del hombre de fe? Y aquí nos deja una bella respuesta el texto del Evangelio de San Marcos. Siempre va a ser el volver nuestro corazón a Dios. Volver nuestro corazón a Dios. Por eso el Señor habla insistentemente, escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre en el corazón, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Nada que entre de afuera, todo lo externo no nos puede hacer nada. Lo que sí nos puede hacer daño es lo que se corrompe dentro y lo bueno también va a ser siempre lo que sale bueno de nosotros. Por eso, si pasamos nosotros por momentos de oscuridad, de tristeza, de esa noche oscura que nos habla San Juan de la Cruz, de los momentos de decepción, siempre va a ser que salga siempre lo mejor de nosotros, no lo peor, lo mejor. y maravilloso que podamos nosotros reconocer que es un tesoro que nos ayuda a ser responsables ante Dios y nosotros también dejarnos guiar como discípulos del Señor en cualquier momento de nuestra vida. Siempre el hombre ha buscado justificarse. Es que si yo hubiese nacido en una familia adinerada, yo hubiese ayudado a muchos. es que mira porque nací en este ambiente cultural, educativo, pues mire por eso es que pues hago el mal y por eso es que me fue mal. Nunca justifiquemos este hecho del tiempo, del lugar, porque siempre el Señor nos va a dar la gracia de ese don. Miren ustedes como nos insiste el Señor a través del apóstol Santiago, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto. pero depende de usted querida comunidad, querido que me escuche, querido fiel de Dios, siempre va a depender de ti el llegar al límite de lo que el Señor te ha concedido. Si Dios te ha dado un don, bueno, multiplícalo. Si Dios te ha dado dos, multiplícalo también. Si te ha dado cinco, pero no te quedes viendo lo que tiene el otro porque en eso no consiste. El Señor nos ha dado dones para que nosotros estemos envidiando a los demás, sino para que lleguemos al límite dando siempre lo mejor. Que este domingo, vigésimo segundo del tiempo ordinario, el Señor nos ayude a ver esto. ¿Cuál es la verdadera grandeza? ¿Dónde está tu grandeza? La grandeza va a ser siempre estar cerca de Dios. ¿Cuál es tu verdadera vida cristiana? Ser fuertes en el bien y alejarnos del mal. ¿Y cuál es la verdadera contextura del hombre de fe? el que siempre guarda en su corazón los preceptos del Señor. Que María de Dáchira, Nuestra Señora de la Consolación, interceda por todos nosotros. Amén. Amén. Y desde nuestros hogares, en esa sintonía con el Señor, digámosle al Señor que estamos dispuestos siempre a reconocer sus promesas. El Señor no nos quiere abandonar, el Señor nos promete. No nos sintamos un puntico indiferente en este mundo. Dios ya como que no se acuerda de mí. Hoy incitamosle al Señor, Señor, Tú me has prometido que no me abandonarás, que no nos dejarás huérfanos y por eso te creemos y no queremos hacer ningún tipo de contrato sino que queremos creerte a Ti. Por eso, digamos, cantando juntos es el credo y les invito también a cantarlo, a aprenderlo también cantado. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. 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 Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Creo Señor, pero aumenta mi fe. 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 Hermanos, el Señor Jesús nos ha regenerado con la palabra de verdad sembrada en nuestros corazones. Guiados por el Espíritu Santo y en la dócil escucha, dirigimos nuestra oración al Padre, oremos juntos y digamos, Señor, que venga tu reino de justicia y de paz. Señor, que venga tu reino de justicia y de paz. Para que la iglesia, para que la Santa Iglesia de Dios sea mensajera e entusiasta de la nueva evangelización en las periferias del mundo, roguemos al Señor. Señor, que venga tu reino de justicia y de paz. para que tu espíritu de creatividad y previsión para el bien común se transmita a los responsables de la vida pública. En particular, a quienes se encuentran en dificultades en este momento de crisis, roguemos al Señor. Señor, que venga tu reino de justicia y de paz. Para que nuestros corazones se abran a tu palabra y se conviertan en semilla de vida cristiana, en la familia y en la sociedad, roguemos al Señor. Señor, que venga tu reino de justicia y de paz. Para que a esta comunidad de oración se le dé esperanza en las pruebas y coraje para unir fuerzas en solidaridad, roguemos al Señor. Señor, que venga tu reino de justicia y de paz. Para que en este mes que comienza, acompañados de la Virgen María, en sus advocaciones del Valle, Coromoto y las Mercedes, nos permitan estar con ellas más cerca de los desfavorecidos y acreciente nuestra fe y esperanza en su Hijo amado, roguemos al Señor. Señor, que venga tu reino de justicia y de paz. La iglesia en Venezuela dedica el mes de septiembre a la catequesis y en nuestras comunidades nos preparamos para las instrucciones de la catequesis de iniciación cristiana para que estos espacios de encuentro y formación, tantos niños, jóvenes y adultos vivan con alegría y esperanza este encuentro con Cristo y se inserten con fe en su iglesia, roguemos al Señor. Señor, venga tu reino de justicia y de paz. Nos unimos por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, de su auxiliar Juan Alberto, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y al mundo y por el eterno descanso de los sacerdotes y de todos los que hemos ofrecido esa santa Eucaristía, roguemos al Señor y añaden ustedes sus intenciones. Oh Dios, escucha a los que con fe te oran, renuévanos con tu espíritu de santidad y de amor para que arraigados y fundados en la caridad adoremos a Cristo en nuestro corazón y le sirvamos en nuestros hermanos. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Quiero Señor mi vida ofrecer como ofrenda de amor sacrificio quiero Señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar no es para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado Señor bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito sea el Señor bendito sea 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 orad hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sean agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía por su Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios y es justo y es justo y es justo y es justo en verdad en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración, oh mía. El cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, que será derramada por ustedes. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, di en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de Nuestra Señora de Coromoto, de su Esposo San José, los apóstoles, y cuántos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Digamos junto a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. ¡Desen la paz! Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. son他們 de Dios que quita el pecado del mundo, Gracias. Gracias. Que conduce a la vida y conviérteme en la senda de los que andan perdidos y enciende en mí un fuego que arda sin descanso por consumirse en ti y ser uno solo contigo. Y elévame hasta el cielo donde no existe el tiempo para estar eternamente contigo y amarte aunque sea pequeño aunque nada tenga quiero darme a ti por los demás. Y seré tu instrumento, ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad como tú, como tú. Amén. 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 Nos inclinamos un poco para recibir la bendición Muéstrate propicio con tu pueblo Señor Y no prives de los consuelos temporales a los que deben luchar por alcanzar los bienes eternos Por Jesucristo nuestro Señor Concede a tus hijos Señor la abundancia de tu protección y de tu gracia La salud del cuerpo y del alma La plenitud del amor fraterno y una entrega total a tu servicio Por Jesucristo nuestro Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes En la alegría de este domingo Para tener una semana llena de desintegridad Pueden irse en paz Hagamos la oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad Y las acechanzas del enemigo Reprímelo Dios Te pedimos humildemente Y tú, Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno a Satanás Y a otros espíritus malignos Que andan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Amén 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 Amén